Yo soy aquel que una vez le entregué mi corazón al amor Al amor de una mujer que adoré, que fue mi querer y mi adoración Mas si el destino fatal me clavó su traición en Ocuñal Y dos almas se paró y en mi corazón dejó un dolor inmortal Triste es amar como yo sin esperanza Con un dolor que me agobia y que me mata ¿Qué puedo hacer corazón si de mí ya ni se acuerda ni Dios? Y es imútil padecer si he perdido a la mujer la que fue mi querer Más si el destino fatal me clavó su traición en Ocuñal Y dos almas se paró y en mi corazón dejó un dolor inmortal Triste es amar como yo sin esperanza Por un dolor que me agobia y que me mata ¿Qué puedo hacer corazón si de mí ya ni se acuerda ni Dios? Y es inútil padecer si he perdido a la mujer la que fue mi querer La que fue mi querer